Lo harán unos y otros de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo. Y por eso es tan importante ganar, aunque sea por sorpresa, que es como a mí me gusta ganar, es como se hacen las mejores cosas en la vida y como el Partido Socialista ha hecho las mejores cosas en la historia de España, ganando por sorpresa, que es lo que va a pasar el próximo 23 de julio. ¡Qué sorpresa! Nosotros somos los únicos, el único partido en España capaz de ganar por remontada, por sorpresa, sí. En democracia, la verdad es lo que los ciudadanos creen que es verdad. Bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque nosotros, amigos, hoy nos ponemos de rodillas ante todo el poderoso. Hoy, amigos, vamos a hacer un programa especial, un programa especial de lo que ha pasado en estas elecciones del 23J. Unas elecciones que mucha gente habla que ha existido irregularidades, gente que habla que ha pedido haber un posible puchero, pero ya sí que se puede hablar con mucha contundencia de que el escrutinio de estas elecciones del 23J no se ha hecho de acuerdo a lo que marca la LORED. Eso ya sí que se puede decir con mucha claridad. Hay pruebas de que el escrutinio, que es esencial, porque es el que marca los resultados, no se ha hecho de acuerdo a lo que dice la ley española. La democracia se basa en el imperio de la ley. Si no se cumple la ley, la democracia desaparece y aparecen otro tipo de sistemas políticos. Y eso es lo que está pasando en España, que desgraciadamente la ley no se cumple a la hora de hacer las elecciones. Los partidos políticos, tanto unos como otros, esto lo dan por bueno. Pero la sociedad civil no puede dar por bueno que la democracia sea destruida porque no se cumple la ley. Y aquí en el mundo al rojo nunca vamos a dejar de decir que se cumpla la ley ante todo, porque si no se cumple la ley, ¿qué pasa con las elecciones? Pues que lógicamente son unas elecciones ilegales, porque se ha vulnerado la ley. Es muy curioso, está pasando lo mismo que pasaba en Venezuela, cuando el señor Chávez daba esos pucherazos tremendos. ¿Sabes lo que decía la oposición? Decía, no, no, se ha hecho todo legal, se ha hecho todo legal. Y luego miren lo que pasó en Venezuela. ¿Ustedes quieren que pase exactamente lo mismo aquí en España? Pues como sociedad civil, como ciudadano español, tiene una responsabilidad. Y no deje sus responsabilidades en manos de partidos políticos que solo miran por sus intereses. Solo por sus intereses, recuérdenlo. Ustedes tienen que mirar por el interés de la patria, que es el interés común, y por el interés que tiene como ciudadano de este país. Hoy en este programa especial tenemos dos invitados que queríamos que los tenerlos aquí, como es María José Bot, buenas noches. Muy buenas noches, Jesús Ángel. Encantada. Y también con nosotros está el informático, el perito informático de moda, que ha estado haciendo esos informes del 28 de mayo, donde verdaderamente se decían todas las irregularidades que se habían sufrido en las elecciones del 28 de mayo ya. No solo la compra de voto por correo, que hubo en Monjá, Carmelilla, etcétera, sino muchísimas más. Y aparte también ya está terminando, o ya ha terminado ese informe de las elecciones de 23J, ese informe que va a ser fundamental para luego posteriormente hacer acciones judiciales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Estamos hablando de Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel. Buenas noches, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero que me deis una primera impresión sobre la siguiente base, porque el programa se va a basar en lo siguiente. Está claro que para dar un buen pucherazo primero tienes que controlar el CIS, el Centro de Estudios e Investigaciones Superiores. Luego tienes que controlar Correos, poner un amigo allí en Correos, controlar Indra, lo que ha hecho Sánchez, controlar el Consejo Delegado de Indra y luego controlar el Tribunal Constitucional. Todo esto lo controla Sánchez y lo sabíamos. Sabíamos que todo esto lo controla, pero es que además se han ido haciendo las cosas de acuerdo al control de estos organismos para luego dar unos resultados que, como decía Zapatero, a mí me gusta ganar con sorpresas. También le gusta a Zapatero ganar cuando hay atentados, como les suponía el famoso 11M. Ya iban avisándolo, además. Me acusarán de pucherazo. Vamos a ganar con sorpresa. Esto era como si ya sabían lo que iba a pasar. Pues fíjate, Jesús Ángel, que mientras te estoy escuchando y tirando, lógicamente, de experiencias en el ámbito de la comunicación, pues acabas de evocarme, de traerme a la memoria el atentado efectivamente del 11M 2004. Recordamos un momento en el que, si hablamos de estadísticas y de encuestas de las que vamos a hablar, naturalmente, a lo largo de este programa recordaremos que en aquel lejano 2004 estaba cantado que sería naturalmente el Partido Popular quien iba a revalidar, como no podía ser de otra manera después de dos legislaturas, esas elecciones. Era un jueves, recordamos, los atentados y tenía lugar el domingo siguiente las elecciones donde ganó Zapatero en la que, en mi opinión, ha hecho bueno a Sánchez, verdaderamente una persona de una perversidad extraordinaria. Y me ha recordado estas encuestas porque se da esta circunstancia que las encuestas de Tezanos, que no ha acertado jamás en la vida, da la circunstancia que en esta ocasión se ha acertado por encima, además, de otras encuestas demoscópicas privadas. Y esto se junta con una cierta chulería muy oportuna, tanto en el señor Zapatero como en el señor Sánchez. El señor Zapatero revalidando, de alguna manera, esa cosa sorpresiva que a él le llevó al poder, contra todo pronóstico, y el señor Sánchez, efectivamente, haciendo ahí como, no sé, como una puesta en escena, un ridículo bodevil, como anticipando lo que iba a suceder. Y el señor Tezanos anunciando una serie de resultados, contra todo pronóstico, que además encaja a la perfección. Creo que este es el disparadero, recordando 2004 y bastantes años después, de dos circunstancias que llevan al Partido Socialista a hacerse con el poder. Todavía no ha tocado nuevamente estos nuevos cuatro años, Dios no lo quiera, pero creo que existen paralelismos muy afortunados. Pues precisamente vamos a ver, amigos, porque la clave de todo buen puchero, la clave de todo son, primero, condicionar a la opinión pública. Esto fueron lo que decían los periódicos después del 23J. Por ejemplo, de Ojeti decía, fracaso histórico de las encuestas privadas frente al CIS, que casi clava los resultados. Pues veíamos, por ejemplo, que SIGMA II, en su momento, decía que el Partido Popular iba a sacar entre 145 y 150 escaños, GAS III decía que el Partido Popular iba a sacar 150, que el PSOE iba a sacar entre 113, según SIGMA II, 118, GAS III hablaba de 112, VOS 28, según SIGMA II, 28, 31, GAS III, 31, sumar entre 24 y 27, GAS III hablaba de 27. Las elecciones de 2019, pues como todo es un mundo B, el Partido Socialista sacó 120, el Partido Popular 89, VOS 52 y Podemos 35, resto 54. Pero, ¿qué es lo que pasó verdaderamente con las encuestas? ¿Quién se acercó más a todas estas encuestas? Vamos a verlo, a ver si nos lo ponen en pantalla. Ahí lo tenemos. Atención, esta es la encuesta del CIS del 5 de julio de 2023. Y atención a este dato que es fundamental. Estamos hablando de ese 32,2% del señor Tezanos y es el que nos adelanta, ahí lo tienen, el número de escaños que iba a tener ya el Partido Socialista Obrero Español. Ojo, que todas las encuestas se equivocan en el Partido Popular y sobre todo en el PSOE. Pero el señor Tezanos es el que acierta en esa encuesta. Porque si pasamos a la siguiente, veamos los resultados, cómo quedaron, el Partido Popular sacó 8 millones de votos con un 33,1%, pero el Partido Socialista saca un millón más de votos que las anteriores elecciones del 2019 y ojo a ese 31,7% que casi lo cuadra el señor Tezanos. Casi lo cuadra. Es prácticamente imposible acertar hasta ese porcentaje tan concreto. Cómo el señor Tezanos, que no ha acertado en su vida una encuesta, ha cuadrado solo dos, las del 2019 y las del 2023. Aquí ya empiezan a surgir todas las dudas. Y claro, en estas elecciones tenemos que hablar del voto por correo. Vamos a ponerlo del voto por correo porque sí hubo prácticamente más de un millón de votos por correo respecto a otras elecciones. Los datos del voto por correo. En las elecciones de julio de 2023 estamos hablando de 2.600.000 votos por correo. Más del doble que las de noviembre del 2019, que hubo un millón de votos por correo. Y incluso casi un millón 300.000, casi también más del doble que las de abril del 2019. Solo en las de junio del 2016 se puede decir que hubo un voto por correo tan amplio, con un millón 400.000 votos, pero muy alejado. Estamos hablando de una diferencia de más de un millón 200.000 votos por correo. Aquí, amigos, es donde todo buen puchero se prepara. ¿Dónde? En las encuestas dirigidas por un señor que se llama señor Tezano y en correos, donde de forma deliberada se concentran estas elecciones el día 23 de julio para que haya una gran cantidad de votos por correo que curiosamente, curiosamente, ese voto por correo, y luego lo veremos, se decantó claramente al lado del Partido Socialista y su mar, yendo en contra de todas las estadísticas y todos los históricos donde siempre que ganan selecciones, ganan votos por correo. Señor Araujo, estamos viendo cómo se cuece el puchero, el puchero. ¿Cómo se prepara el puchero? En el sentido de que para, es un buen puchero, primero hay que condicionar a la opinión pública y preparar, digamos, los elementos donde pueda luego maniobrar, pues, metiendo votos, o presuntamente metiendo votos para un lado o metiendo votos para otro, ¿no? Bueno, lo hemos oído allí, Zapatero, Sánchez y el propio Felipe González, el que avisa no es traidor, ¿no? Y si seguimos también con el refranero, también decía Lenin que no es tan importante quién vota, sino quién cuenta los votos. Desde luego, el escenario político y electoral no era el más adecuado para celebrar estas elecciones. Yo, de hecho, antes de saber el resultado, ya esa misma semana, ya pedía la suspensión de las elecciones porque había graves irregularidades. No solamente en lo que tiene que ver, ya que habla Jesús usted, del voto por correo y ahí nosotros como profesionales de ciberseguridad hemos encontrado 236 vulnerabilidades en esa web de correo, sino que también nos constaba y de hecho nos consta que había muchísimos españoles que habían solicitado en tiempo y forma el votar por correo y sin embargo, no les llegó a tiempo esa documentación para poder ejercer el voto. Es decir, que ahí estamos directamente en una frente clara del artículo 23 y el artículo 68 de la Constitución, que es el acceso al voto, que se impidió de manera injustificada. Al mismo tiempo, también el voto CERA, el voto de los españoles residentes en el exterior, también hubo muchísimos casos que familias enteras no han podido votar porque no les ha llegado a tiempo esa documentación. Por tanto, el escenario realmente no era el más propicio teniendo en cuenta además que esta pasada legislatura, este gobierno ha sido el más sancionado en la historia de la democracia en España por instrumentalizar las instituciones con motivos electoralistas. Recordemos, una doble sanción a la ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez. También una sanción, una amonestación severa a Teresa Rivera, también al anterior portavoz del gobierno, Isabel Celá, también a Pablo Iglesias, anterior también vicepresidente. Es por primera vez en la historia de la democracia en España tenemos una doble sanción a un presidente del Ejecutivo. Pedro Sánchez ha sido doblemente sancionado por la Junta Electoral Central por la falta de neutralidad y la falta de igualdad a la hora de dirigirse a la nación. Por tanto, realmente el escenario con estas circunstancias no era el más propicio para celebrar estas elecciones y desde luego si nos atenemos al concepto de fraude electoral precisamente cuando el gobierno pide realmente el voto específicamente por un partido o utiliza las instituciones en desmedro de la oposición podremos estar hablando claramente de fraude electoral. Pues amigos, vamos a continuar porque ¿cuánto empiezan a surgir todas las dudas? Pues principalmente cuando hablamos de los resultados al Senado decía esta noticia el PP logra la mayoría absoluta en el Senado los resultados generales del 23J en el Senado atención estamos hablando que el Partido Popular saca 120 senadores el PSOE 72 Bildu 7 PNV 4 y otros 5 senadores en el 2019 sacó el Partido Socialista 92 senadores 84 el Partido Popular Esquerra Republicana 11 el PNV 9 y otros 13 Vamos a poner la siguiente porque ustedes verán y ya lo sacamos en su momento cuando queríamos ver los resultados del Senado porque mucha gente decía que es que claro en el Senado mucha gente hablaba de que la gente que había votado mejor al Partido Popular a la voz en el Congreso luego votaba en el Senado al Partido Popular porque todo esto surgió cuando había 800.000 personas que supuestamente habían votado en el Congreso al Partido Socialista y en el Senado habían votado al Partido Popular ¿Qué es lo que quisimos ver con todos estos datos? Pues a ver si esto sucedía y para ver la división de votos para el Senado veíamos que en la página del Ministerio Interior pues concretamente veíamos los datos del Senado y a ver si nos ponen la siguiente y veíamos que datos del Senado solo había hasta el noviembre de 2019 ahí lo tienen ustedes entonces decíamos bueno vamos a hacer un estudio vamos a hacer un estudio a ver si esos 800.000 votos que ha votado a Sánchez al Congreso luego le han votado al Senado al Partido Popular es precisamente por esta teoría de que mucha gente de Vox había votado a Vox en el Congreso y al Partido Popular en el Senado entonces hicimos dos comparaciones cogimos los datos como quedaron los datos en el Senado precisamente perdón este es en el Congreso en el Partido Popular en la Ciudad de Madrid en la Ciudad de Madrid el Partido Popular obtuvo 720.000 votos el Partido Socialista obtuvo 471.000 votos sumar 281.000 y Vox 213.000 votos ¿cómo quedaron los resultados respecto al Senado al primer segundo y tercer Senado del Partido Popular? pues como pueden ver coincide prácticamente literalmente a ver si nos ponen la del Senado aquí lo tenemos Pedro Rollán obtuvo 713.000 votos prácticamente igual que en el Congreso o sea que quien votó al Partido Popular al Congreso votó también al Senado al Partido Popular con el Partido Socialista pues pasó exactamente lo mismo hablábamos de 490.000 votos que coincide con los votos en el Congreso de los Diputados con sumar exactamente lo mismo 280.000 votos y con Vox pues más o menos lo mismo lo que quisimos hacer también pues hacer una cooperativa con lo que pasaba en Valencia y en Valencia vimos que en el Congreso de los Diputados los resultados fueron los siguientes 158.000 votos para el Partido Popular 127.000 votos para el Partido Socialista 76.000 para sumar ¿y cómo quedaron los resultados en el Senado en Valencia? vamos a verlo pues coincide la primera senadora Estela del Carmen de Arocas Marín pues alcanzó 160.000 votos básicamente más o menos lo mismo con los 158.000 votos del Congreso de Diputados y lo del Partido Socialista pues más o menos coincide entonces la gente se explicaba se preguntaban ¿por qué? porque había habido tanta gente que había votado a Sánchez en el Congreso y luego al Partido Popular al Senado ¿y por qué había surgido esa gran diferencia de votos tanto al Congreso como en el Senado en este caso? María José Pues la verdad es que no sé si es un análisis el mío político pero desde luego es profundamente sociológico y atiende al comportamiento humano parece extraño que una persona vote a una tendencia política como es el Partido Popular tan alejada del Partido Socialista y que lo haga dando mayoría a uno en el Senado y a otro en el Congreso ¿esto qué quiere decir? que usted que nos está viendo de pronto da su voto a Podemos en el Senado y decide hacerlo a Vox en el Congreso comprendo que estoy poniendo ejemplos extremos pero en el fondo a escala es lo mismo el Partido Socialista y el Partido Popular tanto en este caso como en el caso del voto por correo me parece que de igual manera tiene que por prevención hacerse un análisis no parece no parece muy justificado que de pronto el voto por correo tenga grandes diferencias entre una tendencia política y otra no diría lo mismo por ejemplo en lo que se refiere al voto de residentes en el extranjero donde naturalmente podríamos entrar en otras situaciones en otras circunstancias en los cuales se podría prever de alguna manera dependiendo en qué pasos estuvieran cuál sería ese voto pero desde luego sociológicamente no se explica que en el Congreso y que en el Senado haya esta disparidad y desde luego aprovecho para decir que tampoco en el voto por correo por ejemplo en las elecciones de 2019 el Partido Socialista saca 1.800.000 votos al Partido Popular en el Congreso y me parece que la diferencia son de 12 senadores aquí la diferencia no llega prácticamente a los 300.000 votos y el Partido en el Congreso el Partido Popular respecto al Partido Socialista y en el Congreso hay una diferencia perdón y en el Senado hay una diferencia de 48 senadores en cualquier caso Jesús Ángel creo que estamos ante unas elecciones que por primera vez en la democracia cuentan con una serie de irregularidades francamente sorprendentes yo desde luego no estoy juzgando pero desde luego sí soy observadora de una serie de circunstancias que cuando a ti te parezca conveniente vamos a resumir porque al final si no fuera porque es cómico verdaderamente sería trágico tenemos al otro lado de Sky a don José Antonio Vera buenas noches don José Antonio ¿cómo está usted? muy bien a ver si puede echarse un pelín a su izquierda un pelín así ahí está perfecto don José Antonio una selección es la de 23J que sobre todo pues por un lado ha habido indicios muy raros pero lo que si ya tenemos claro es que hay algo que suena mal y muy mal y es que el escrutiño de estas elecciones no se ha hecho de acuerdo a la ley electoral y esto es muy grave porque lógicamente son unas elecciones que están viciadas que están prostituidas al no cumplirse lo que marca la ley a la hora de hacer el escrutiño definitivo de los datos sí bueno pues así además viene siendo así desde hace muchísimo tiempo ¿no? hay hay asociaciones y grupos que han estado trabajando justamente bajo bajo la denominación de por unas elecciones transparentes han estado trabajando justamente en tratar de decir que el escrutinio oficial se lleve a cabo en España algo que por desgracia no se ha conseguido ¿no? yo creo que en los partidos tendría que ser algo que se produjese en todos los partidos no solamente en los que ahora están en la oposición que son el PP y Vox sino en todo hubiera reclamación en el sentido de que la ley en materia de en materia de de elecciones se tiene que cumplir a rajatabla eso significa que que hay personas que no eso no significa nada eso significa simplemente que que es importante que un asunto tan importante tan relevante como es el de la legislación electoral se cumpla porque lo que está en juego es nuestro voto y está en juego que el recuento de esos votos se haga se hace marca la ley bueno también por ejemplo cuando cuando se empezó a denunciar el hecho de que era una cosa anómala que la persona pudiera llevar a una de correo a lo mejor 15 o 30 votos sin identificarse sin identificar cada uno de los votos sino simplemente diciendo que los llevaba en nombre de fulano y de zutano eso era normal eso se podía hacer porque además está respaldado por la legislación electoral vigente que es una cosa también que hay que analizar con detalle pero gracias a la presión que se hizo y gracias a los escándalos que se detectaron en Mesilla en Moscú y en algunos otros sitios pues al final se obligó a que cumpliera algo que es fundamental que es que cuando uno va a votar tiene que identificarse que a nadie con dos dedos de frente le puede pasar por la cabeza que esto pueda ocurrir bueno eso por fortuna en estas últimas elecciones se ha hecho esperemos que ya a partir de este momento sea de uso común y ahora a mí me parece que hay dos cuestiones que son fundamentales usted ha citado esta que claro no entra en la cabeza de nadie ahí es verdad que para dar los resultados de manera inmediata bueno pues hay una empresa en este caso ITRA que la han sido tanto otros la han utilizado pues para hacer ese recuento o esa suma digamos el sumatorio de las actas la previsional muy bien pero hay un tiempo en el que hay que hacer el escrutinio oficial y los partidos están obligados a hacer ese escrutinio oficial y también las electorales de zona y la central etcétera etcétera ¿qué ocurre? que sin embargo no se hace o al menos no se hace en la mayor parte de los sitios y eso es una anormalidad eso es una anormalidad eso significa que se están cometiendo delitos y que pues mire usted no tenemos ni idea pero lo que sí queremos es que la legislación se cumpla tal como marca la ley la ley dice que tiene que haber un escrutinio definitivo pues eso es lo que hay que hacer y lo que se está haciendo se está incumpliendo la ley y por tanto ahí las autoridades competentes serían las que tenían que tomar nota o las asociaciones ciudadanas o los partidos políticos emprender acciones para que esa anomalía desde el punto de vista del cumplimiento de la legislación de esa anomalía y se cumpla porque se eliminan del escenario cualquier tipo de especulación que pudiera haber con relación a la transparencia con relación a si ha habido cucherazo no ha habido cucherazo etcétera etcétera como no se cumple la legislación pues efectivamente se está dando a Pablo a que cada uno es lo que casi sea lo ve los extraños pues piense que aquí las cosas son raras o que puede haber sonrías por tanto este asunto y el otro que es muy importante que es el del voto por correo que otra cosa que tampoco se está produciendo que es digamos que tiene que estar protegido durante todo su proceso es algo que tampoco se está haciendo y que habría que insistir habría que presionar a las autoridades los gobiernos a las juntas electorales para que nunca más esto vuelva a suceder también es verdad que cuando uno va a una selección y estas son las reglas del juego pues al final alguien puede decir bueno usted está cambiando a reglas del juego vale entonces vamos a establecer unas reglas del juego que son las que dice la ley y lo que no tiene ningún sentido es que si la ley dice una cosa eso no se cumple pues don José Antonio Vera muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en este especial programa elecciones 23J el puchero ya está preparado muchas gracias por haber estado aquí muchas gracias buenas noches buenas noches la pregunta que seguimos haciendo esta disparidad de datos tanto en el Congreso como en el Senado hemos visto que ya nos hizo sospechar en su momento y sobre todo que en menos de un mes hubiera un cambio sociológico tan grande y sobre todo que el Senado se ha dominado por el Partido Popular con 300.000 votos apenas llega en el Congreso de diferencia en el Senado arrasa cuando el Partido Socialista teniendo 1.800.000 votos en el 2019 esto no sucedió prácticamente estuvieron a par en el Senado pues mira comenzamos precisamente el programa viendo las encuestas y las empresas demoscópicas las valoraciones que hacía que estas empresas tenemos que tener en cuenta que tienen muchísimos datos lo que nosotros llamamos los profesionales de ciberseguridad hablamos de la Big Data esta Big Data estas empresas que es una cosa que nosotros los profesionales de ciberseguridad nos enfrentamos mucho a estas empresas demoscópicas porque tienen una voracidad por nuestros datos desmedida lo cierto es que nos tienen etiquetados nos tienen perfectamente clasificados por ideología y demás entonces lo que llama la atención es realmente este desvío inexplicable de que hayan errado tanto teniendo esta Big Data estamos hablando de datos realmente que se procesan a través del Machine Learning es decir estas empresas son muy potentes a nivel tecnológico y este hierro tan importante este desvío realmente llama mucho la atención es completamente inexplicable que hayan errado tanto cuando venían acertando muchísimo y tenemos casos específicos en el caso de Madrid que el PP por ejemplo el 28M que acumuló 2.600.000 votos de repente 40 días después pues perdió casi 400.000 votantes es decir es realmente inexplicable que los que hayan votado a Ayuso el 28M pues hayan votado a Pedro Sánchez o a Yolanda Díaz esto realmente nosotros a nivel de auditoría los profesionales de auditoría llamamos como cifras inexplicables ¿verdad? y entonces bueno ¿qué es lo que pasa? pues hay que segurizar efectivamente todo este proceso realmente que el proceso sea trazable que sea verificable que sea reproducible que en el caso de España especialmente el proceso electoral realmente no cumple las garantías que sí cumplen los demás países de Europa lo que está pasando aquí que no se suman las actas es el único país de Europa en España en Italia en Portugal en Francia en Alemania en Reino Unido en Suecia en Finlandia todos estos países nosotros estamos encima de esto porque somos auditores en todos estos países se cumple a rajatabla la ley electoral y en este caso en España que la Junta Electoral Central que es el máximo órgano electoral del Estado ellos desesperadamente le digo porque estamos muy encima de la Junta Electoral Central ellos hacen un llamamiento a las juntas electorales provinciales para que realmente sumen las actas porque esto viene obligado a la ley y no les hacen absolutamente ningún caso o sea que es completamente inefectivo don Gabriel tenemos aquí los datos para que y también nos expliquen a ver cómo se puede entender esto es verdad que Pedro Sánchez saca casi 400.000 votos más el Partido Socialista 400.000 votos más en las elecciones del 23J respecto a las del 28M es algo sociológicamente nunca visto pero esto es lo más curioso aquí tenemos elecciones 2023 resultados al Congreso el Partido Popular y el PSOE prácticamente están parejos hay una diferencia de unos 300.000 votos aproximadamente sin embargo en el Senado y aquí estamos hablando de 137 escaños aquí 121 escaños en el Senado hay una diferencia brutal el Partido Popular saca 120 escaños y el PSOE 72 estamos hablando de una diferencia de 48 senadores de diferencia sin embargo si esto lo comparamos con las elecciones de 2019 así no lo ponen en la pantalla la de 2019 el Partido Socialista sacó 6.792.199 votos le sacó prácticamente 1.800.000 votos al PP que sacó unos 5 millones de votos aproximadamente aquí el número de senadores siendo estos los resultados al Congreso con una diferencia de congresistas bastante alta pero sin embargo el número de senadores el Partido Socialista se quedó en 92 y el Partido Popular en 84 y esto es lo que nos llama la atención como con una diferencia de 1.700.000 votos sacaron una diferencia de senadores de 12 y sin embargo amigos con una diferencia de unos 300.000 votos aproximadamente en el Congreso en el Senado el Partido Socialista el Partido Popular saca una diferencia de 48 senadores les dejo aquí esta pregunta para ver si ustedes son capaces de explicarme el milagro de los panes y los peces me temo que tenemos que recurrir de nuevo a la Biblia resulta algo muy extraño mientras te estaba escuchando mientras que te estaba escuchando pensaba efectivamente en que podría haber ocurrido desde ese 28 de mayo hasta ese 23 de julio mayo junio julio ni siquiera ni siquiera un trimestre verdad a ver algunas voces podían apuntar que los pactos en determinadas autonomías entre el Partido Popular y Vox no han gustado ni entro ni salgo digo que son especulaciones ahora bien imaginemos que eso es así imaginemos desde luego no da en modo alguno para esa diferencia no da ni de risa pero imaginemos que es así y volviendo nuevamente al comportamiento humano que tenemos que pensar que alguien que se ha sentido decepcionado con la alianza entre el Partido Popular y Vox en algunas de las comunidades autónomas de pronto votan al PSOE además es mínimo si vamos a la experiencia autonómica esos pactos en cuantas han sido realizadas en tres esto no puede de ninguna de las maneras ofrecer esos datos vuelvo a decir que para mi desde luego no tienen la más mínima explicación salvo naturalmente que haya habido irregularidades un minuto para irnos a publicidad y hablar sobre este tema pues otro dato que no hemos visto ahí es los nuevos votantes que ha habido casi ha tenido un 0,3% de abstención los nuevos votantes es decir las nacionales express que se han hecho los nuevos nacionales españoles y también todos los jóvenes que entraron a formar parte del censo electoral prácticamente no hubo abstención estamos hablando de un 0,13% nada más y eso es una cifra muy llamativa eso es prácticamente imposible directamente que haya una participación de nuevos votantes de un 100% exactamente exactamente entonces bueno tendremos que analizar y pasar por por estas herramientas de análisis todo hay herramientas estadísticas que realmente nos pueden marcar esas gráficas y por lo general también nos marcan esas cifras que son inconsistentes así que bueno nos queda mucho trabajo todavía por delante pues amigo no se lo pierdan porque esto acaba de empezar vamos a hablar de lo que pasó con el voto por correo de esas medidas de seguridad de esa denuncia de un alto cargo de la policía que decía que se utilizaba un software y por eso se explicaba estos datos determinados pero vamos a ir un instante a publicidad un solo anuncio y volvemos hotel 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 las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol